Bueno, yo soy Juan Carlos de Ruedas, soy gerente en Colombia de ILF Consulting Ingenies, que es una compañía multinacional de ingeniería y consultoría. Llevamos ya aquí cuatro años en Colombia y la verdad es que este evento parece como la confirmación de la reactivación del mercado y de la industria del oil and gas en Colombia. Es definitivamente muy interesante ver cómo los diferentes actores, el ACP, el Campetrol, el ACP se han unido bajo el mismo paraguas y definitivamente son momentos excitantes para la industria.